por supuesto hay muchos otros, pero que tiene un énfasis de la conquista hasta nuestros días y que está buscando resaltar las resistencias y las luchas que ha tenido nuestro pueblo. Su hilo conductor son las transformaciones que se han venido sufriendo notablemente a partir de la creación como Estado independiente con la firma del Acta de Independencia en 1821, que el año pasado tuvimos oportunidad de conmemorar y que nos dieron identidad como nación, primero como Imperio Mexicano y finalmente como República Democrática que somos. Entonces, este libro justamente lo que está intentando mostrar son esas transformaciones que sufrimos como país. Hago la observación que el libro tiene un pequeño texto del presidente de la República en donde justamente presenta a grandes rasgos sus contenidos. En la siguiente lámina podemos observar los 23 autores y autoras que fueron invitados a participar en la creación de este volumen. Son ocho instituciones las que nos hicieron el honor de colaborar y todas ellas y ellos son grandes especialistas en sus respectivos tópicos de estudio que van desde el periodo novohispano hasta el México contemporáneo.